Lucha Manga Título de Lucha Manga Mundial Aquí en el LVI Show en Lucha Manga El jueves que viene Y ahora viene al ring El príncipe de seda Y ahora viene al ring Y su primer oponente Un luchador del WWE Viene Dean Ambrose Y ahora está En Lucha Manga Y ahora viene al ring El otro oponente Pantera Blanca Junior Y ahora viene al ring Y por último señoras y señores Este luchador ganó Hace poco Esta noche ganó Una lucha de desventaja de dos contra uno Es el legendario Enmascarado Y en inglés Y en inglés The mass legend La lucha de desventaja de desventaja Aquí todo se vale donde quiera Puede planchar su oponente Vamos a ver Vamos a ver quién va a ganar Nueva Pantera Blanca Junior Contra El legendario Mascarado Y Dean Ambrose Contra el príncipe de seda Oh, ahí lo detiene Y falla Tremendo movimiento De parte del príncipe de seda Ahora lo tira Ahora lo tira a la esquina Ahora lo tira a la otra esquina Oh, tremenda patada De parte del legendario Enmascarado El príncipe de seda Luchando Y contraatacando A Dean Ambrose Y contraataca El legendario Dean Ambrose Tira sobre la tercera cuerda A príncipe Y príncipe Se defiende Mascarado Buscando algo debajo De la mesa O de la De la Ring Una silla Ahí entró nuevamente Y la prepara En la esquina Por si acaso Ahí reversa Los dos Oh, bueno Contraataque De parte del príncipe De seda Dean Ambrose Contraataca Ahí lo tiene Por el cuello Y lo tira a la esquina Y funcionó Su plan De Tirarlo Contra la silla Que estaba en la esquina Ahí va a buscar Otra arma Ahora tiene un bate Oh, ahí Dean Ambrose Ahí quita el bate Ah Legendario Y ahí atacando Ah Príncipe De seda Con el bate Y Tremendo Cantazos Ahí agarró El bate Nuevamente Y falla Oh Oh, no Le quito el bate Al Legendario El legendario Vuelve Y le patea Y le quita el bate Nuevamente Contraataca Príncipe de seda Va a planchar A Dean Ambrose Una Y se levanta Y consiguió una mesa Pero Pantera No lo dejó Sal Dean Ambrose Oh Reversa De parte del Príncipe Atada De parte del Pantera Blanco Junior Ahí Dean Ambrose Planchando Y ahora Un lazo Vaquero Le parte Pantera Dean Ambrose Tira Príncipe En la esquina El legendario Luchando ahí Afuera Con Pantera Blanco Junior Ahí agarró El bate Pantera Y Príncipe Y El legendario Le quita el bate Una Ahí lo detiene Ahí Pantera Le quita el bate Nuevamente A Legendario Y Welby Coge el bate Una Dos Y Tres Y gana El Príncipe De Seda Así que La semana Que viene Será Príncipe De Seda Contra Seiso Para el Título De Lucha Manga Mundial Aquí En el LVI Show Vamos a ver La repetición De esta Lucha Tremenda Victoria Para Príncipe De Seda Aquí Tiene Su Ganador Príncipe De Seda Señor y Señores Tremenda Victoria Vamos a Continuar Viendo Más Acción Aquí En Lucha Manga